Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo se estén conectando, si están en un lado del charco o el otro. Bienvenidos al taller de expertos ya número 19 de nuestro Participatory Group, que es la comunidad de prácticas en el ámbito de la participación pública, que es un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los que ya me conocen o ven estos talleres, aunque soy la profesora Marta Lora Tamayo y coordinadora de la parte académica, junto con los profesores Antonio López-Peláez y Susana Viñuales. Tenemos también, están con nosotros del Ayuntamiento de Madrid, Cristina López-Perrando, subdirectora de participación, Luis Rodríguez Vega, Luis Rodríguez Vega, sí exacto, y Cristina García Cordón. Y luego tenemos muchos invitados más que irán apareciendo, irán haciendo sus comentarios. Muchas gracias a todos por venir otra vez. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos a dos invitados muy especiales, a Miguel Couto y al Ayuntamiento de Buenos Aires, que es ya un clásico en nuestros talleres de experto, que han cambiado el equipo, pero vienen también con fuertes energías renovadas y con muchas ganas de seguir contándonos qué están haciendo y en qué están trabajando. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro taller de expertos? Bueno, pues uno de los problemas, yo creo, que a lo largo de estos talleres hemos ido viendo, es que hay muchas entidades locales, municipios, regiones, empresas, sociedad civil, que están haciendo cosas interesantísimas en materia de participación, pero no saben contarlo, no saben transmitirlo o quieren hacerlo, pero no saben cómo enganchar a la ciudadanía para que entienda, para que lea, para que de alguna manera entre en el mundo de la participación. Y hoy, por eso, tenemos dos ponentes que yo creo que van a ser muy interesantes. Por una parte, Miguel Couto, que ahora os contará su perfil, que es interesantísimo, él es publicista, pero sobre todo comienza a trabajar en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura por distintos contactos y comienza a darse cuenta de que hay esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de comunicar y crea la empresa Comunicación. Entonces, él nos va a contar un poco cuál ha sido su método, de qué forma lo llevan a la práctica y, como hacemos en estos talleres de experto, ¿no? Y ya sabéis, un poco a calzón quitado, es decir, hablando de los pros y los contras de todo este proceso. O sea, no venimos a vender un producto, sino que realmente a construir algo o a llevarnos algo debajo del brazo en positivo o en negativo. Y después vamos a tener al Ayuntamiento de Buenos Aires, que nos va a contar también sobre qué están trabajando en materia de comunicación para la participación. En fin, me he extendido un poquito, un poco también para dar tiempo a que los rezagados se fueran conectando. De nuevo, daros la bienvenida y va a comenzar, Miguel, con su exposición, al que de nuevo y públicamente agradezco, porque por distintos errores en las fechas no le avisé definitivamente hasta ayer, pero aquí está dispuesto con su presentación y con todo. Así que muchísimas gracias, Miguel, y te dejamos, bueno, como sabéis también en la dinámica de los talleres, por los que estén nuevos, es un taller completamente relajado, bastante informal. Entonces, se puede interrumpir los que podáis directamente, los que queráis con la mano o a través del chat. También nosotros lo vamos a ir moderando y continuando. Así que de lo que se trata sobre todo es de pasar un buen rato juntos y aprender mucho sobre participación. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, lo que decíamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a todos. Como ella me introdujo bastante bien, es decir, yo vengo de la comunicación, de la comunicación publicitaria pura y dura, de la televisión, de los medios publicitarios en general. Pero mi vínculo con la arquitectura, pues viene por múltiples lados, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho el tema del urbanismo. Entonces, a base de relacionarme con urbanistas, detecto que, sobre todo, en la parte reglada de la participación, que son las informaciones públicas, es decir, lo que obligatoriamente has de cumplir, veía que era un desastre. Es decir, las informaciones públicas en la relación de los planes generales veía que la ley obligaba a 45 días hábiles a el documento a exposición pública, pero que tú llegabas al ayuntamiento de turno donde había el documento sobre una mesa y allí te dejaban a ti solo frente al documento y salvo que fueses un técnico, pues no entendías absolutamente nada, ¿no? Entonces, digo, hombre, esto es una putada para el ciudadano porque va a llegar aquí y o tiene dinero para contratar un técnico y que le explique un poco o se va a irse de aquí peor de lo que entró, ¿no? Entonces, veo, pues, una tarea muy interesante y muy vendible, en una palabra, ¿no? Sobre todo a los ayuntamientos, porque das un servicio a los ayuntamientos que ellos no estaban dando y el equipo redactor, por lo general, tampoco. Y así empiezo con este tema. Por otro lado, yo creo que el tema de la comunicación y la participación no deja de ser todo comunicación, porque la participación no deja de ser un proceso de comunicación, aunque es bidireccional, no solo transmites, sino que también recibes, ¿no? Por lo tanto, poco a poco me voy dando cuenta que al final la comunicación y la participación es prácticamente lo mismo, visto, bueno, con matices, pero en el fondo es lo mismo. Y entonces me pongo, en el 2013, me presento con un equipo redactor a un plan general, a un concurso público de la redacción de un plan general en el País Vasco y resulta que ganamos. Bueno, incorporamos el tema de la participación y la comunicación, que yo creo que ha influido en el tema de haber ganado el concurso, sobre todo siendo un equipo redactor que no éramos no éramos vascos, no éramos de Euskadi, que al final resultó también ser un problema de cuidado, pero ganamos el concurso. Y también, para ser el bautismo, también fue, vamos, una putada, porque claro, el País Vasco es una región dentro de España un poco peculiar, un poco peculiar. Ya de entrada, si no eres vasco, ya, buf, ya empiezas mal, ¿no? Pero bueno. Y ahí empezó la andadura, la andadura de la participación y la comunicación. La metodología que aplicamos en ese momento, pues era quizás un poco la metodología estándar, que podrías aprender leyendo y teníamos un sociólogo también, pero poco a poco vamos viendo que la metodología al uso funciona, funciona a veces, en otros sitios no funciona, entonces vas adaptando un poco en el transcurso de la redacción de los planes generales, vas modificando tu propia estrategia, te vas adaptando un poco a las necesidades, ¿no? Lo que sí vimos y aprendimos en el País Vasco es que la intervención en los procesos participantes, bueno, todo esto, esto es mi punto de vista, ¿eh? Yo no creo cátedra, yo cuento mi experiencia propia y lo que voy aprendiendo y voy aplicando y modificando. En el País Vasco vimos que la intervención directa de los representantes políticos en los procesos participativos es un error bestial. ¿Por qué? Porque gran parte de los asistentes a los procesos participativos son representantes a su vez políticos, no oficiales, pero sí están vinculados a un partido político en concreto, bien sea el del gobierno o el de la oposición. Entonces, al final, cuando ese público que está vinculado a una ideología política o a un grupo político en concreto, tiene enfrente a un representante político, ya se convierte en un debate político. Y la participación y el objetivo que pretendes con un proceso participativo queda en un segundo plano. Es decir, tú estás allí para nada, porque tus objetivos no te los dejan cumplir. Es decir, todo eso de recabar, cómo la ciudadanía quiere su ciudad, los pros, los contras, todos los problemas, pasan a un segundo plano. Centran el debate, el grupo político en el poder y la oposición, o varios de la oposición. Entonces, bajo mi punto de vista, es un error. En el País Vasco se empeñaban en ir a todos los procesos, a todo lo que convocábamos, siempre estaban allí. En concreto, el PNV. Y se convirtió en una primera fase, un proceso participativo fallido, porque salíamos de allí, como decía antes, peor de lo que entrábamos, porque no habíamos sacado nada en claro. Más allá de que había dos grupos políticos enfrentados a muerte, allí utilizaban lo mínimo para tirarse los tejos unos a otros. Un desastre. Eso, bueno, esos fueron los inicios, que fueron duros, pero bueno, bastante ilustrativos. Entonces, te lleva también a intentar en las siguientes acciones participativas ir corrigiendo. Por ejemplo, la imagen que estáis viendo aquí es una de las sesiones participativas que organizamos. Esto es en Gijón. En Gijón, en la revisión de un plan general recientemente anulado, además que había provocado un movimiento social en contra bestial, sobre todo en el ámbito rural, se habían organizado bajo la denominación las marchas verdes, y era el mundo rural en contra del plan general. Y entonces, allí llegábamos nosotros con un equipo nuevo para hacer una revisión del plan recientemente anulado, para hacer una revisión del anulado. Y claro, nos enfrentábamos ya de entrada al resquemor que tenía en el mundo rural, de que esto es que iba por si veníamos a repetir lo mismo de lo que venían los anteriores. Entonces, había cambiado la corporación, había cambiado la corporación municipal, y es cierto que la alcaldesa, en su momento, ella vendía a la ciudadanía, en esta foto se ve a la concejal de urbanismo, vendía que quería que fuese el plan general más participado de España. Cosa que nosotros estábamos totalmente a favor, claro. Había un problema, que el equipo redactor lo conformaba una UTE, y había dos arquitectos, dos arquitectos jefes redactores. Uno, pro participación, y el otro, que precisamente era el referente, anti participación. Es decir, y además hay bastantes, hay muchos arquitectos que no... Sobre todo doctores arquitectos, urbanistas, que no... Lo que creen es que, ¿quién me va a mí a contar cómo tengo que hacer un plan general? Y este era uno de ellos. El otro no, el otro era lo contrario. Entonces, todo empezó genial, hubo un proceso participativo súper intenso, a pie de campo, todo el rato. Logramos apaciguar las fieras, que eran las famosas marchas verdes, tanto que... Porque yo creo que el tema de la participación, por eso digo que está muy vinculado a la comunicación, así como la comunicación, el vender, es fundamental que la gente te crea, es decir, que se fíe de ti, del mensaje que estás diciendo, que se lo crean, y para eso tienen que confiar en ti. Y en la participación, pues yo creo que pasa exactamente lo mismo. Si el ciudadano no cree en ti, no te considera una persona creíble, no consigues nada. Y tal fue así que le dimos la vuelta al movimiento en contra que había sobre el plan general, y más aún conseguimos que, bueno, a todo esto, Lijón es una ciudad de izquierdas, de siempre, y estaba gobernando un partido que era de centro-derecha. Y tal fue así que conseguimos que un porcentaje altísimo en las siguientes elecciones proviniese del mundo rural. Es decir, que el mundo rural vio que la actitud de esta nueva corporación difería completamente del gobierno anterior, que les llevó a formar las marchas verdes, y entramos nosotros, nosotros éramos los intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía, y llevó a eso a que volvisen a ganar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la segunda legislatura, aquello que había dicho la alcaldesa, que quería el plan más participado, se le olvidó. Se le olvidó. Y resulta que, bueno, claro, el plan iba avanzando y todo aquello que habíamos consensuado con mucho esfuerzo y con mucho tiempo y con muchas reuniones y con mucha paciencia por todas las partes, pues, ni caso. Ni caso. Entonces, viendo el resultado, ya en un documento de una aprobación inicial, viendo en qué derivaba el documento, nosotros nos plantamos y digo, oye, esto no es lo que nosotros acordamos con los ciudadanos. Entonces, yo creo que aquí esto no puede, no puede ser así. Entonces, claro, ahí ya empezó el enfrentamiento con el gerente de la UTE, el que no era pro-participativo, y el ayuntamiento que secundó la decisión de esa persona. Entonces, llegó un momento que nos echaron a todos, porque nosotros no, como yo le dije muchas veces, yo es que quiero poder volver a Gijón y pasear por el rural sin temor a que me den un palo en la cabeza, ¿entiendes? Porque todo aquello con lo que nos habíamos comprometido, muchas de las cosas no las estáis reflejando en el documento. Y yo así no juego. Y efectivamente, como no dimos el brazo a torcer, nos echaron. Imaginaos, la segunda experiencia participativa vinculada al funcionario. Pero bueno, sigo diciendo que te sirve de lección. Entonces, al final, bueno, hemos hecho ya más planes, hemos ido ya adaptando, y yo creo que, bueno, es que si no me voy a enrollar nuevo, yo no sé cómo ando de tiempo, pero yo como me dejáis hablar, es que estoy aquí y se hace de noche. Bueno, de noche en Argentina, bueno, y aquí también. Bueno, entonces, al final, yo creo que como conclusión de todos los procesos participativos, sobre todo, ahora voy a, bueno, estoy hablando de los vinculados a la red, al treinamiento, al urbanismo, ¿no? Luego he dicho más cosas también no relacionadas con el urbanismo, pero con urbanismo en concreto, bueno, yo creo que he aplicado a todo en general, yo voy, la tendencia es a no hacer, aunque todos estos que veis aquí en la foto son todo técnicos, son todo arquitectos, entonces, es muy distinto en el tema del urbanismo hacer procesos participativos con técnicos que sí saben de qué hablas, que con personas que no sean técnicos y que les suena todo a chino. Mi ventaja con respecto, o nuestra ventaja con respecto a procesos participativos liderados por arquitectos es que el arquitecto utiliza un, sigue, no sé, no sé por qué, no sé por qué, no sé si es por un poco de ego o porque va en la enseñanza, su lenguaje es, aún con ciudadanos no técnicos, su lenguaje sigue siendo muy técnico y la ciudadanía no lo entiende, es decir, un ciudadano cuando tú le hablas de un ámbito pues no sabe muy bien a lo que se refiere y lo estoy poniendo un ejemplo muy básico y los arquitectos tienen esa costumbre de utilizar ese lenguaje suyo, muy suyo y que es muy válido en este ámbito como el de la foto pero cuando no es este tipo de ciudadano no vale y en mi caso por ejemplo y en lo que formamos Comunica Ciudad también aunque hay algún arquitecto pero otros no somos arquitectos entonces utilizamos un lenguaje muy, bueno, no muy coloquial pero coloquial entonces esa cercanía que conseguimos con el ciudadano yo creo que es lo que nos lleva a conectar bien con ellos y a que el ciudadano crea en lo que nosotros le decimos por ejemplo a mí me encantan las informaciones públicas las informaciones públicas es un tema súper agradecido porque ayudas a la gente a que entiendan bien lo que están pretendiendo hacer con sus propiedades porque en las informaciones públicas vinculadas al urbanismo por lo general siempre y cuando no sean técnicos el que hay de lo mío es lo primero y al final hay veces que hay ciudadanos le tienes que decir cosas que no son las que quieren oír y entonces conseguir que lo admita sin enfados yo creo que eso es un logro tremendo y eso lo consigues creando empatía y aunque le estás diciendo lo que no quiero oír la persona lo entiende y lo comprende porque una de las para mí yo creo que uno de los objetivos de las informaciones públicas más allá de explicar qué se pretende hacer en el fondo es intentar conseguir que no se hagan tantas alegaciones porque las alegaciones para un equipo redactor no sé si estoy hablando para un personas que son técnicas y son urbanistas entiendo si son urbanas son las personas hay de todo hay de todo para un equipo redactor ya hacer un plan es complicado pero es que responder las alegaciones es un marrón y además es que hay que hay que motivarlas bien porque pueden ser motivo incluso de anulación de un plan entonces si tú en un proceso de información pública lo haces bien te vas a evitar un montón de alegaciones a posteriori que se agradecen es una pasada y fundamental yo ya acabo con el tema de urbanismo yo estos años de proceso lo que nos ha llevado es a seleccionar muy bien los grupos de interés intentar que no se te filtren grupos politizados dentro de lo posible no lo puedes conseguir al cien por cien pero si puedes evitar el cien por cien de la politización de los presentes y yo creo que es fundamental y lo que estamos haciendo ahora son grupos seleccionados de todo tipo pequeños y tratarnos de forma individual no procesos participativos masivos que al final no lleva a nada a nada para mi útil y fundamental un proceso comunicativo de información previo al proceso de participación porque no puedes preguntarle a nadie sobre algo que desconoce porque y posiblemente te van a responder pero no dejan de ser opiniones particulares no fundamentadas en nada entonces al final estás obteniendo una información que no te sirve al final ¿entiendes? porque no si no tienen ni idea de lo que le estás hablando y tú les preguntas y posiblemente te respondan pero no sin conocimiento de causa yo creo que eso es un proceso previo informativo bueno es fundamental pero ya no solo en la participación sino en la vida en general cuando te pones a opinar sobre algo es fundamental que sepas un poco de lo que estás opinando porque si no es un despropósito Miguel y una pregunta y cómo en este en este proceso que yo creo que ha sido marcando muy bien las las fases me encanta de creación de confianza de lenguaje de información pública empatía y ese y ese reducir las alegaciones que en el fondo es reducir el conflicto ¿no? Exactamente y me ha encantado lo de los grupos seleccionados una de las preocupaciones que salen cuando estamos con ayuntamientos el otro día hicimos una mesa de trabajo a puerta cerrada también y uno de los temas era cómo seleccionáis o sea es decir cómo eliges a esas personas cómo llegas a ello primero cómo las eliges o cómo llegas a ellos o viceversa el que necesitas un trabajo previo es decir es muy diferente que estés en tu ciudad o en tu en tu autonomía porque al final no todas las ciudades todas las personas dentro y estoy hablando dentro de España no todas las autonomías de España la gente es igual por ejemplo hemos hecho un proceso participativo hace nada de la inclusión de las cuestiones de género en un plan estratégico en Soria claro es decir es que necesitas antes de empezar a liar la parda pues tienes que hacer un proceso de investigación bestial que a veces te lleva bastante tiempo ver de qué va de qué va la ciudad y de qué va la ciudadanía entonces al final y yo creo que pero es que al final es mejor es decir es mejor perder es mejor perder un poco de tiempo antes y intentar hacerlo lo mejor posible no vas a ser perfecto por supuesto pero hacerlo lo mejor posible porque los resultados van a ser más fructíferos mejores me pasó por ejemplo he hecho un proceso participativo en Castilla-La Mancha bueno me llama una empresa alemana que se dedica a la instalación de plantas fotovoltaicas de 800 hectáreas imaginaros la movida me llaman me localizan no sé qué y me proponen el trabajo yo en un principio es que no lo quería coger es decir digo yo 800 hectáreas de plantas fotovoltaicas se llevan un poco en contra de mis principios digo hostia pero que me estás hablando entonces yo me voy a meter en este rollo entonces bueno en una primera conversación telefónica luego me reúno con videoconferencia con los alemanes y me empiezan empezamos a hablar y veo que los alemanes que claro que venían como no sé si procede el término con el culo pelado ya de de luchar contra la oposición mundial porque tenían plantas por todo el mundo de con grupos ecologistas y tal todo el rollo y veo que la actitud la actitud de estos alemanes frente a las dimensiones de de las plantas fotovoltaicas pues era un poco distinta no era yo vengo aquí cojo monto y que os den viento no aquí la cosa ellos eran y se lo dije yo es que yo creo que un tema como este o las dos partes ganan o aquí no hay no hay negocio entiendes porque o si solo gana uno el otro no va a querer saber nada de ti y ellos lo tenían muy claro esa política de que para que una cosa salga adelante tienen que ganar o al menos tener la sensación las dos partes de que ganan es fundamental y y qué pasaba qué pasaba en qué consistía el trabajo resulta que ellos llegaron a Castilla-La Mancha a la Sagra a Toledo todos los cerradores de Toledo y se encontraron con un movimiento social en contra bestial y entonces claro digo yo joder es que yo pensando pues no me extrañen no me extrañen entonces me pongo a investigar me pongo yo no hago nada de participación yo me voy a la Sagra y allí me empiezo a relacionar con la ciudadanía y empiezo a ver que hay una manipulación informativa de comunicación bestial por parte de un pequeño grupo de un pequeño grupo qué pasa que como los alemanes tampoco se habían molestado en comunicar nada ellos solo iban captando suelo hacían estaba en el proceso de captación de suelo previo pero no comunicaban nada entonces los únicos que comunicaban era un pequeño grupo semi ecologista que luego al final de ecologista no tenían nada eran por mi propio interés imaginaros había un grupo de unas chicas que se habían habían construido un pijicementerio que era un cementerio para cenizas para la gente que se incinera habían comprado una cima y se había montado allí un cementerio luego una bodega una zona vinícola una bodega que se dedicaba pues a a su negocio y creía que ese mar de bueno a todo esto el cementerio pues tampoco le gustaba nada porque desde que estaba un alto se iba a ver las placas y entonces lo idílico del tema pues se le iba a fastidiar la bodega que estaba en contra porque hacía visitas por los viñedos y se le creían que se le iba a fastidiar el negocio y luego una urbanización una urbanización en un suelo de especial protección sin licencia y sin nada sin ni siquiera saneamiento y estaba acusando a los de las placas fotovoltaicas que eran contaminantes pero claro hasta llegar a descubrir todo eso pues te lleva un tiempo cojonudo y me dediqué a eso me dediqué a investigar y a ver por qué demonios más allá de argumentos como que son contaminantes que no es verdad que por qué la gente estaba o se oponía a todo esto y conseguida esa información luego el proceso de participación y de exponer otro punto totalmente de vista increíble se te facilita porque en el momento en el que tú claro convocas una asamblea y te vienen los de la urbanización y te empiezan a montar allí el pollo de que eres contaminante y le dices pero vamos a ver como vosotros me decís que las placas son contaminantes si vosotros sois el foco infecto contagioso de la comunidad es decir estáis vertiendo vuestros residuos fecales a un barranco es decir utilizo otro argumento porque ese no me vale ¿entiendes? entonces claro esa información era vital para desmontar un poco esa información fake y entonces digo todo esto porque es fundamental ese proceso previo de pues detectar que grupos crees que pueden ser los más adecuados que son gente normal que no están influenciados pues por un grupo de la oposición que lo único que quiere es meterle caña al grupo de gobierno no directamente sino a través de su asociación o de sus filiales no sé por eso digo que es fundamental eso y bueno no sé si queréis que os cuente más pero bueno no yo creo que Miguel yo creo que como o sea nos ha encantado por la dinámica del caso porque nos has abierto un montón de brechas y yo creo que damos paso a Buenos Aires y luego con los dos generamos el debate ¿te parece? o bueno a lo mejor te he cortado muy no, no, no qué va, qué va qué va, qué va ¿bien? sí, sí vale vale, fenomenal pues yo tengo aquí apuntadas mil cosas o sea que me he encantado y además el lenguaje brutal es que te estoy visualizando en el proceso participativo y no, vamos me unía me unía a vosotros bueno pues vamos a dar paso entonces a a Ciudad de Buenos Aires bienvenida de nuevo ¿no? porque la verdad es que ha sido uno de nuestros de nuestros pilares también están en el grupo están en el grupo dinamizador y siempre muy muy activos y en la de 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 los procesos de participación y sobre todo como buenos argentinos de la comunicación para la participación entonces bueno pues nos van a contar un poco su su experiencia y luego de ahí pues ya generamos un debate conjunto como sois varios si queréis los de Buenos Aires que si no tengo todos los perfiles si queréis vais presentándoos vosotros más o menos y y nada adelante gracias bueno ¿qué tal? ¿se escucha? sí mi nombre es Celeste Peña yo soy directora de participación ciudadana y cercanía en este nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualmente jefe de gobierno Jorge Macri ahora vamos a contar un poco las transferencias de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el objetivo específico como dirección es el proceso de participación que llega a toda la ciudadanía cuando pensamos en el proyecto lo primero que hacemos es entender la estrategia a quién queremos comunicar y qué herramientas vamos a utilizar para poder llegar de la mejor manera a ese público que era un poco también lo que venía contando Miguel la estrategia de comunicación a quién le vamos a contar de qué forma vamos a llegar y específicamente a qué público queremos porque si no conocemos a ese público es muy muy difícil llegar crear la empatía y que pueda realmente entender hacia dónde vamos como gobierno ahora ¿por qué y para qué hacemos este tipo de participación ciudadana y cercanía por lo menos en el gobierno de Buenos Aires? entendemos que la participación ciudadana y cercanía nos permite escuchar a los vecinos nuevamente entender qué es lo que está pasando en su metro cuadrado por lo menos en la Argentina y la ciudad de Buenos Aires el vecino específicamente se maneja en su metro cuadrado qué es lo que está pasando en su cuadra qué es lo que está pasando en su manzana entonces lo que necesitamos también lo que apuntamos es abrir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no solamente que conozca qué es lo que va a pasar sino también hacia dónde apuntamos porque queremos que crezca todo la innovación en las políticas públicas esto nos hace crecer como ciudad hacia dónde vamos nuevamente el metro cuadrado del vecino gestionar los conflictos ver qué es lo que está pasando cada nueva política pública lleva a un conflicto nuevo ¿por qué? porque la ciudad crece el vecino cambia quiere seguir apuntando a estar mejor cada día entonces cada vez son más complejos este tipo de conflictos y presentan diferentes necesidades para poder seguir comunicándonos para poder seguir apuntando a nuestros conflictos a ver también compartimos esta idea del círculo virtuoso conforma la cercanía y la participación ciudadana que es lo que hablaba un poco también Miguel con el tema de la confianza del gobierno la eficiencia en las políticas públicas con esa confianza que vamos generando el vecino nos sigue apoyando sigue confiando en nosotros y sigue apoyando el crecimiento de la ciudad un gobierno participativo y cercano es un gobierno que asume una nueva forma de gobernar incorporar las perspectivas del vecino en el proceso de definición y evaluación de las políticas públicas esto contribuye no solo a consolidar la confianza que se tiene en el centro Miguel y la credibilidad de la ciudadanía si no somos creíbles y no tienen confianza todo lo que vamos a llevar adelante vamos a tener mucha gente que se va a oponer a esos cambios esos cambios que hacen el crecimiento de la ciudad a nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos tipos de cambios los pasos bajo nivel que hoy hoy me toca llevar adelante los procesos que también era un poco de lo que decía Miguel de cómo a ver desde la parte técnica arquitectónica le podemos hacer al vecino lo a explicar hacia dónde vamos y qué es lo que va a mejorar para eso la comunicación tiene que ser clara tiene que llegar y obviamente también tiene que ser fácil y no solamente hablamos de la cercanía sino hablamos de la participación qué va a pasar en ese metro cuadrado vamos a generar una obra en qué puedo participar en una plaza para poder generar un espacio público mejor para esos vecinos en nuevos centros comerciales qué es lo que le va a sumar qué es lo que le va a sumar de mejora de vida a esa persona a veces una obra para poder comenzar no solamente tenés que decir qué es lo que pasa en la obra sino también consensuar algo positivo muchas veces los gobiernos toman esas iniciativas en donde no todo el mundo está de acuerdo pero por otro lado la cara de la buena es bueno esto se puede mejorar de qué forma podemos llegar a negociar esa modificación para que estén contentos y para poder que es el metro cuadrado mejor eso lleva a la confianza a poder charlar ese ida y vuelta de confianza que él genera para poder llevar nuestras transformaciones que uno quiere llevar por lo menos acá en la ciudad lo venimos trabajando en esa forma el círculo virtuoso es muy importante y el plan de cercanía participación y comunicación estratégica también lo es estratégica dentro de a ver en la ciudad de Buenos Aires son 3 millones de habitantes más 3 millones de habitantes que vienen a trabajar todo el tiempo son más de 200 kilómetros entonces el plan de comunicación tiene que ser estratégico porque de esas formas sabemos a quién tenemos que hablarle hacia dónde vamos y qué es lo que queremos comunicar a ver todo esto nosotros utilizamos un concepto que se llama iceberg comunicacional ahora Angie que trabaja conmigo es gerente de comunicación dentro de cercanía de la dirección general lo va a poder explicar un poco más pero volvemos a lo mismo el ida y vuelta de participación y cercanía y este tema de confianza hay que generarlo era también lo que decía Miguel nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires también tenemos esta parte de oposición y partidos políticos en donde también cuando realizamos este tipo de reuniones lo que queremos decir es somos partidos políticos si somos partidos políticos diferentes tenemos oposición sí pero el metro cuadrado es del vecino del que vive no del partido y siempre hacemos también esa salvedad y buscamos también un poco de consenso entonces trabajamos con esas dos dinámicas ¿Tranche te querés pedir? ¿Tranche bien? Bueno, sí reclamando un poco todo lo que contaba Cele en cuanto a lo que es toda la propuesta de participación ciudadana y cercanía y bien mencionaba ella cómo nosotros hoy trabajamos y hace unos años ya venimos trabajando en estudiar y entender bien a qué audiencia y a qué público le interesa cada una de las actividades que nosotros tenemos como dirección y nos apalancamos mucho en todo lo que es la comunicación y la comunicación efectiva para que esos proyectos que nosotros les les sugerimos o los invitamos a los vecinos a ser partícipes que aprovecho el día que no lo mencionábamos hoy es el día del vecino participativo acá en la ciudad de Buenos Aires hoy lo celebramos el 11 de junio así que hoy vamos a estar haciendo también como actividades un día como conmemorando el día así que justo se nos dio la ocasión de este encuentro con ustedes para el mismo día que celebramos el día del vecino participativo y vamos a estar haciendo una actividad puntual invitándolos al gran se llama el Teatro Colón los que ya han tenido la suerte la posibilidad de haber venido a Buenos Aires el Teatro Colón es un ícono dentro de la ciudad de Buenos Aires entonces invitamos a los vecinos a poder tener ese hacer un recorrido a conocer las distintas salas que hay que la verdad que es el que no haya venido y tenga la posibilidad de venir se lo recomiendo porque es lindísimo y después poder agasajarlos y compartir un rato y mostrarles un poco de todos los tipos las actividades que hemos compartido por lo menos estos primeros seis meses del año y mostrarles un video y compartir con ellos un rato así que bueno no quería dejar de mencionarlo me parece que está bueno aprovechar la ocasión volviendo un poco a todo lo de la comunicación ya puesto digo hablando del iceberg que mencionó Sele nosotros generalmente cuando hacemos procesos participativos siempre tratamos de marcarlos como en tres instancias muy importantes para que el vecino pueda ser partícipe en las tres un anuncio de la obra o sea una primera instancia de anuncio de obra una segunda de ese inicio de obra y después finalmente una inauguración de obra ¿cómo dividimos estas tres instancias en distintas actividades que sean atractivas para todos los distintos públicos que podemos llegar a alcanzar y todas las edades? porque hay distintas actividades distintos dispositivos como nosotros llamamos acá en Buenos Aires o por lo menos en nuestra dirección los distintos dispositivos que les presentamos a la ciudadanía para que sean atractivos y quieran ser parte de estos procesos participativos acá hay como sí, acá está acá tengo como un caminito que les muestro como distintas excusas como llamamos nosotros acá de cómo poder convocar y comunicar un proceso participativo y como decía anteriormente digo que sean parte todos los públicos tratar de llegar a todos los segmentos como también mencionaba Miguel digo ir estudiando y evaluando y entender qué es lo que le interesa a cada público capaz que en una primera instancia previo a la obra como les mencionaba hacer como un relegamento de opinión entender bien en la zona en la que vamos a estar trabajando ese proceso puede ser un paso bajo nivel como lo estamos teniendo actualmente qué es lo que le interesa a la ciudadanía qué es lo que le pasa con esta situación que estamos planteando y esto se comunica a través de distintas herramientas de comunicación que ya les estaré contando una segunda instancia puede ser una reunión de diagnóstico esto ya un poco más amplio una convocatoria más amplia a ese lugar específico puede ser una comunicación geolocalizada como llamamos acá interrúmpanme cuando consideren si hay alguna palabra o lo que sea que no se entienda me interrumpan a veces uno está acostumbrado a hablarlo y capaz que no se entiende algunas cosas una reunión de diagnóstico de ideación como para poder de nuevo trabajar de manera colaborativa con los vecinos que son partícipes de estos procesos a veces si lo amerita también como una tercera instancia para poder comunicar y hacer un café con especialistas esto que decía Miguel que hacen los técnicos está bueno que los técnicos que son parte de esos procesos sean arquitectos o sean ingenieros el rol que cumpla ese especialista pero que le pueda contar de primera mano a esos vecinos qué es lo que va a estar sucediendo qué es lo que va a estar pasando para que pueda entenderse mejor una fuerte instancia de una reunión informativa ya teniendo un proceso de un reglamento de opinión una reunión diagnóstico y un café con especialistas nosotros como equipo empezamos a abordar toda esa información que nos va llegando vamos haciendo un análisis de lo que va surgiendo en la ciudadanía que es lo que a los vecinos les interesa aunque no como para nosotros poder ir ajustando ese proceso y hacer una reunión informativa y contarles si hay sí a toda la ciudadanía de qué manera se va a llevar adelante una vez esto es todo previo a la obra ya hasta acá estamos como presentando el proyecto de nuevo habiendo tenido en cuenta a los vecinos se encuentra en cuatro instancias anteriores y comunicando estos procesos de distintas maneras finalmente llega el momento de está sucediendo la obra durante la obra invitamos a los vecinos de nuevo para que sigan siendo parte de esto y que se visibilice cómo estamos trabajando los invitamos a tener una experiencia de A como llamamos acá una experiencia de Buenos Aires invitamos a vecinos que estén interesados en la temática a visitar la obra cómo está llevándose a cabo cómo lo hacemos de nuevo seguramente esta comunicación esta convocatoria la hacemos con los distintos canales que tenemos la gente se inscribe para para querer conocer cómo estamos yendo adelante y los invitamos y se generan esas visitas de obra como para que vayan teniendo distintas instancias de conocimiento de cómo se va llevando adelante el trabajo a partir de eso también en muchos casos en muchas oportunidades generamos también alguna instancia de votación probablemente alguna obra o algún proceso que estemos llevando por ejemplo hacia un parque querramos poner un nombre a ese parque digo de adelante entonces los invitamos a los vecinos a poder votar distintos nombres que le quisieran poner a esos lugares a ese parque de juegos por ejemplo para hacernos parte también después tenemos otra instancia en la que podemos nosotros lo llamamos como reuniones de relevancia que son como reuniones de vecinos en las cuales se habla de una temática en particular como para poder en esta instancia sí abordar no solamente a los vecinos que están ubicados geolocalizados por así decir en la zona donde realizamos la obra o el proceso sino también a todos aquellos vecinos que estén interesados en la temática que estamos llevando adelante entonces ahí abrimos nuestro espectro nuestra audiencia y el segmento se abre y nos da la oportunidad de llegar a vecinos que probablemente capaz que en los procesos anteriores porque por la geolocalización del barrio en el cual nosotros estamos formando el proceso no nos permite llegar y acá sí la temática es lo atractivo y es lo que atrae a ese vecino para poder sumarse a una reunión y por último para poder cerrar sí el evento de inauguración para poder cerrar el proceso y que haber estado en todas las instancias hacemos como un evento de inauguración para finalmente dar cuenta del proceso que se hizo y comentamos y se cuenta un poco todas las distintas instancias que tuvimos para los vecinos para poder hacer como este caminito y que sean partícipes y que se sientan parte porque son parte porque como decía Celeste también que sean parte y que nos genera a nosotros nos da credibilidad un poco nos da la credibilidad del poder y la confianza que nos tienen los vecinos para poder llevar próximos procesos participativos nosotros los procesos participativos los trabajamos con todas distintas áreas de gobierno siempre estamos en vínculo constante en contacto de comunicación con ellos para entender ahí cómo nosotros desde nuestro rol desde la comunicación y también de la implementación de todas estas actividades podemos acompañarlos y entendemos ahí que es donde también tenemos más experiencia cómo podemos comunicar y cómo podemos llegar eso ah también sí ahí sí me suma que la relevancia la relevancia nosotros en muchos casos también sumamos personas conocidas sean influencers sean llamase famosas reconocidos que nos puedan nos ayudan a llegar a otros públicos como les mencionaba antes como para que la obra tenga todavía la obra digo el proyecto tenga todavía mayor credibilidad acá tenemos algunos proyectos emblemáticos que íbamos trabajando hace unos años con distintos dispositivos como les mencionaba antes como una primera instancia de la participación ciudadana un encuentro de diagnóstico de ideación fue el proyecto de Bea Costa este es un proyecto que también se abordó el proyecto de la transformación urbana y se hizo distintas instancias como acá dice ocho instancias de participación y de comunicación en las cuales se puso en valor por así decir qué es lo que los vecinos esperaban de este Bea Costa y qué tipo de procesos se hicieron distintas actividades como reuniones de diagnóstico reuniones de co-creación visitas de obra digo todo este circuito que les mostraba previamente lo pudimos poner en práctica cuando hicimos este proceso de Bea Costa acá participan distintos segmentos como les digo las distintas actividades que mencioné antes siempre que estamos de llegar a un público distinto para que sea lo más amplio posible y el consenso como decía Celeste también antes sea lo más armonioso posible y que todos tengan la posibilidad y las voces de todos los vecinos sean escuchados otro proceso participativo muy relevante fue bueno somos los reglamentos de opinión y encuentros de información informativos y de consulta con la nueva escuela primaria acá se abordó un proyecto de educación y también se puso sin la voz directamente sobre el diseño curricular del nivel primario acá de nuevo participaron diferentes segmentos sobre todo la comunidad educativa madres padres y la ciudadanía en general que estaba interesada en educación y cómo poder mejorar todos estos procesos acá hicimos como verán es un número enorme las 16 instancias de participación y comunicación en las cuales es repetitivo pero en cada una de ellas nosotros siempre estamos buscando distintas audiencias de distintos perfiles de cómo llegarles para poder abordar a toda la ciudadanía otro de los positivos nosotros trabajamos la participación menciona también con lo que es los voluntarios VA nosotros tenemos un proyecto que se llama voluntarios VA salve la redundancia en las cuales invitamos a vecinos a ser partícipes y que se sumen en distintas actividades que tenemos muchas de ellas en el ámbito más verde más ambiental también en el mundo abordamos todo lo que es el mundo del voluntariado con mascotas son distintas actividades que vamos realizando y acá queremos en general participar más de 100 voluntarios en muchas de estas actividades haciendo como un día exclusivo que ese día los invitamos a hacer un proyecto puntual desde alguna sembrar o plantación de árboles distintas actividades que nosotros del gobierno de la ciudad tenemos distintos lugares que puedan participar y sumar Sí, acá lo que le agrego a Renchi y que trabajamos mucho con el tema del voluntariado es que no es este tema de la confianza el voluntariado es aquel que quiere ayudar de alguna forma y expresarse de alguna forma entonces tenemos bases segmentadas en donde a uno les interesa más potas o por el tanto de la parte verde en este caso pusimos el arroyo sin daño esto de lo que es la limpieza además también para entender que no el gobierno de la ciudad como gobierno por lo menos hay una obligación pero también es de todos el gobierno es de todos y nosotros convivimos y tenemos que también cuidar lo que hacemos y de esa forma nos acompaña también el vecino a esta forma de credibilidad de las cosas que hacemos no las hacemos porque sí sino también demostramos lo que hacemos y es parte entonces de esa forma creamos este círculo que tanto hablamos anteriormente si querés seguir con la parte de votación perfecto disincronización sí otro ejemplo bueno es en otra instancia donde convocamos y comunicamos es esto de las votaciones como les mencionaba antes acá en este caso traemos un proyecto de ambiente que se se marcó en un evento internacional que tuvimos que fue el C40 se realizó una proyección de demandas ambientales y participaron como bien acá es el número más de 1.600 personas en esta votación como para poder llevar adelante este proyecto de ambiente acá traemos otro caso traemos más ejemplos una visita de obra al parque de la innovación es un parque que es un proyecto de la transformación urbana que se mostró también la gestión de mano de expertos cuando invitamos a estos expertos a referentes de las temáticas y más técnicos a contar cómo se armó y cómo se construyó y se mejoró este parque de la innovación tuvimos dos instancias de participación de comunicación otra experiencia vea como un centro de reciclaje de la ciudad que tenemos acá el mundo lo que es la temática verde y ambiental acá en la ciudad de Buenos Aires y actualmente a nivel en general es muy atractiva para todos los vecinos entonces suele ser muy participativos y nuestras convocatorias nuestra comunicación suele ser muy efectiva en ese sentido y por último tenemos como dos actividades más también en el marco de no solo la participación ciudadana sino de esto que mencionaba Feles al inicio de la charla como más reuniones de vecinos en las cuales convocamos la cercanía del funcionario con los vecinos para que puedan plantear distintos temas problemáticos que surjan en los barrios y que los funcionarios estén ahí cara a cara con los vecinos para poder dar respuestas y lo mismo con las reuniones de relevancia que les mencionaba anteriormente son estas reuniones presenciales virtuales o vía streaming que acaba un poco dependiendo al público que nosotros querramos llevar y la temática que nosotros abordemos de qué manera realizamos estas reuniones pueden ser si apuntamos un mundo a una audiencia más joven seguramente vayamos actualmente estamos haciendo más vivos de Instagram porque entendemos que ahí está más ese mundo que como desafío también que mencionamos que les traemos es nosotros necesitamos trabajar como gobierno la ciudad nos cuesta todavía poder llegar a los jóvenes entonces como vamos buscando distintas oportunidades entender qué es lo que los atrae digo a veces estamos como un poco atrás ¿no? de las herramientas o las las plataformas hoy van mucho más rápido entonces nos es como un gran desafío estar en constante actualización y poder entender bien cómo funcionan para poder llegarles a este público que en nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires es un público el cual nos cuesta pero todas estas actividades que si bien están son muchísimos proyectos ¿cómo nos comunicamos? como para contarles a ustedes un poco de estas herramientas actualmente nosotros tenemos contamos con equipos de territorio que son acá los llamamos agentes de territorio que están en la calle en todos los barrios de la ciudad acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos 15 comunas son 47 barrios 48 barrios y cada una de estas comunas engloban generalmente más de dos barrios en algunos casos es un único barrio tenemos agentes de territorio que comunican y convocan a nuestros vecinos a través de territorio tenemos un call center trabajamos también con sms redes sociales por las plataformas web envíos de mailing e ibr estas son nuestras siete en este caso herramientas que usamos actualmente para poder comunicar distintas actividades vuelvo a mencionar todas nuestras actividades estratégicamente no usamos para todas las actividades que hacemos y para los públicos a los cuales nosotros queremos llegar todas las herramientas seguramente nosotros si queremos abarcar a un público más joven y las herramientas que más utilicemos van a ser las redes sociales o un envío de mail un envío de mail que son más atractivos para los jóvenes un ibr o un call center y es más difícil que nos atiendan los jóvenes y podamos atraerlo pero nosotros acá en el gobierno de la ciudad nuestro público o nuestro promedio de edad de público por así decir y es más de un 50 años para arriba entonces la verdad que un call center un envío de mail es lo que más atrae y atrapa y nos genera esa convocatoria acá tenemos como un ejemplo de cómo nosotros comunicamos con estas herramientas que les mencionaba si un encuentro de vecinos está pautado bueno 72 horas antes hacemos un envío de mail convocando e invitando a ese vecino a la actividad en paralelo salimos por redes sociales y convocamos por un call center 48 horas antes porque los horarios y porque los tiempos entendemos que 48 horas antes el equipo de territorio en la calle se encuentra con más o menos dependiendo de la actividad no si es geolocalizado nosotros salimos con equipo de territorio como les mencionaba al barrio en concreto para atrapar a ese público y llegarle a los vecinos que iban en ese barrio entendemos también que en muchos de los barrios de la ciudad de buenos aires hay mucha gente de paso como le decimos acá y no no vive no directamente en ese barrio pero si le estamos como dando la oportunidad y le estamos contando que el gobierno de la ciudad de buenos aires está presente y está invitándote y que el vecino que quiera de cualquier barrio de la ciudad de buenos aires puede ser participo de las actividades que nosotros ofrecimos disculpa perdona y cómo tenéis acceso a todos esos mails y a todos esa era mi pregunta buena qué buena sí sí había levantado la mano y era eso la abajo pues no te he visto perdona pues eso bueno nosotros trabajamos con bases de datos nosotros cada vez que hacemos inscripciones para todos estos encuentros y todas las actividades que nosotros les mencionamos hacemos formularios de inscripción les llamamos pues cada vez que hay un formulario de inscripción me da lástima que no lo traje acá por ejemplo pero se los cuento nosotros convocamos e invitamos los chicos de un territorio ya empezamos a captar esa base de datos o sea lo más importante es empezar a captar y identificar a esos vecinos nosotros con el equipo de territorio en calle ya empezamos a pedir un nombre apellido un mail un número de teléfono por supuesto que a veces es más difícil que los vecinos en la calle te quieren dar toda esa información pero está muy trabajado entonces una vez que nos vamos recopilando esas bases de datos en cuanto arrancamos por territorio que entre comillas lo más sencillo empezamos a armar bases y entendemos a partir de esas convocatorias de un call center que empieza a llamar a esos vecinos a entender cómo va funcionando y cómo se va moviendo esa audiencia y qué intereses particulares van teniendo a nosotros perdón no sé quién estaba hablando aquí le he pisado la palabra no importa pues perdón una cosa nosotros por ejemplo que nuestra participación digamos lo que a mí me corresponde es decir que inscribe a una plataforma digital a Decide Madrid hemos tenido problemas con el tema de protección de datos porque tenemos esa base de datos que es gente que voluntariamente se registra en esa plataforma para participar y tiene que hacer un check-in de los intereses que tiene o de los permisos que nos da para comunicarnos con ellos de manera que no sirve cualquier cosa de interés a lo mejor que consideremos que le puede a él interesar por lo que sea sino únicamente en aquellas cuestiones que están en la plataforma de Decide Madrid entonces hemos tenido hasta denuncias ante la agencia española de protección de datos por hacer a lo mejor un mail-in de algo que sí que era una participación pero que no estaba explícitamente iniciada en Decide Madrid o sea que me llama la atención que tengáis esa base de datos así me da envidia no me llama la atención es que la verdad es que a ver cada vez que anotamos a alguien ya solo en la parte del territorio o se acerca o por ahí esa vecina justo le dice bueno mira voy a ir a una reunión de vecinos de no sé higiene o algunas cosas que hagamos los invitan y también en el lugar le toma los datos y también una vez que se le mandan los datos se escribe nosotros también le mandamos este tema de obviamente de protección de bases de datos ellos también tienen que dar el ok pero como es específicamente en relación a la temática que esté interesada nos da acceso a esos datos para poder invitarlo a determinado tipo de actividad siempre en ejemplo en este caso que mencioné es higiene ahora después ve una publicación en instagram y ve que hacemos algún tema de seguridad se vuelve a escribir también esa base de datos se nos amplía a seguridad entonces por cada cuestión que quiere o que se quiere ir enterando se va anotando y después va en diferentes bases de datos no siempre es abierta la comunicación a ver siempre segmentada entonces de esa forma nosotros nos da acceso a esa base de datos para poder seguir invirtiéndolo ahora también tiene la forma de que cuando no quiere estar más en esa base de datos o no le quiere llevar el mailing puede obviamente darse de baja y directamente no pero acá en Argentina lo que les pasa en la ciudad de Buenos Aires siempre el vecino está con el metro cuadrado quiere saber lo que le está pasando quiere saber lo que pasa en general quiere estar enterado aunque sea quiere estar enterado no importa si existe o no pero quiere estar enterado de lo que le está pasando hoy ponele lo que sí nos está pasando y era un poco lo que decía Angie es nos cuesta llegar mucho a los jóvenes generalmente nuestro promedio es de 45 para arriba que es el que está más en el día a día en el que sale a comprar es el que está más los jóvenes buscan otro tipo de plataformas y en eso es nuestro objetivo en estos cuatro años de ver de qué forma podemos llegar y obviamente hacerlos interesarlos en estas cuestiones y bueno estamos con esto Ángel si quieres seguir Celeste perdona yo tengo una pregunta un poco relacionada con esto hay alguna distinción entre porque vecino en principio es el que está empadronado en una ciudad en un municipio y entre el concepto de vecino y de ciudadano porque claro los empadronados son unos determinados pero luego puede haber muchas otras personas que tienen una relación profesional de académica de cualquier tipo que también pueden tener interés en determinados procesos de participación entonces ahí hay algún tipo de ¿cómo se distingue entre y cómo se comunica? nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos como ya dije tres millones de vecinos que realmente viven y tenemos tres millones que trabajan entran en la ciudad trabajan y se van a ver el vecino en sí es el que obviamente tiene el domicilio ¿no? en la ciudad autónoma de Buenos Aires nosotros en ese sentido dentro de las bases para determinadas cuestiones nos tenemos diferenciados si son de en este caso de provincia o de ciudad y viene a trabajar ahora si por ejemplo yo te te la desafío y te doy vuelta la pregunta que duerma o no los cambios los sufre igual la persona que viene a dormir que viene a trabajar tanto el que trabaja como el que duerme si vos trabajas en una panadería desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde y venís acá y entras a la ciudad de Buenos Aires todos los días y tenés una obra que te para todo el tráfico y a vos viene menos gente a comprarte a tu panadería si ahora o no lo estás sufriendo y entonces tenés que ver de qué forma atrapar a otra persona que venga a comprarte y eso lo vas a querer saber de acá a 15 días o lo vas a querer poder cranear como para decir bueno bárbaro si no vienen de este lado voy a tener que hacer publicidad o voy a tener que ver de qué forma no sé aunque sea el tatón pueda venir a comprarme ok no va a venir con autos los autos no van a pasar bueno van a venir a o sea van a venir caminando para comprarme de alguna forma vas a querer enterarte entonces también le es de interés y también nos pasa muchas veces que los comercios no solamente son del que vive en la ciudad de Buenos Aires hay en que por ahí alquila de provincia y viene a trabajar entonces para nosotros termina siendo vecino si es de interés o no es de interés lo va a definir esa persona al presentarse o no a la temática que estamos invitando para poder tener información o para poder participar pero la información siempre es abierta y lo que queremos justamente es que la falta a ver para mí la falta de información es lo peor que te puede pasar más en una ciudad porque vos vivís porque trabajás porque tenés tus hijos por lo que vos quieras pero siempre para mí vista en los vecinos o en los ciudadanos lo peor que te puede pasar es la falta de información porque vivís y transcurrís en un barro o en otro seguís trabajando seguís llevando a los chicos al colegio seguís viviendo seguís durmiendo pasan cosas y siempre la falta de información es lo peor que te puede pasar ver previsibilidad y ver hacia adelante da tranquilidad da seguridad y da confianza del gobierno también una forma también de comunicación importante por eso te digo dentro de la base de datos está diferenciado si vive o no vive en la ciudad pero cuando es información por lo menos acá en la ciudad siempre el que viene a trabajar o el que duerme quiere tener la información si asiste o no ya es otro tema o si se informa o no es otro tema pero la información siempre está abierta esto había justo Miguel estaba pendiente desde hace un rato y luego si quieres Luis porque hay ya varias preguntas en el chat entonces damos pie yo creo que al debate primero Miguel y luego ya el chat no se oye Miguel no se te oye no se te oye estás silenciado a la izquierda con respecto a lo que está diciendo la celeste yo creo que es tan importante la opinión de uno del ciudadano como del vecino bien es cierto que yo creo que no los dos sufren por igual a la ciudad porque de un tercio de la vida de las 24 horas el ciudadano no la sufre la noche la noche y el vecino si sufre la noche entonces el impacto de la ciudad sobre uno y otro es distinto pero bueno para mí es igual la opinión de uno que de otro aunque uno lo sufra más que el otro luego luego te hago otra pregunta Ángeles o celeste ahora se lo pregunto a Ángeles Ángeles habla de previo a la obra durante la obra y fin de obra es decir se da por hecho de que ya hay una obra es decir se trabaja sobre una obra esa obra la necesidad de esa obra está consensuada o no o es un imperativo de vamos a hacer un soterramiento y vamos a hacer un proceso participativo sobre algo que está impuesto esa es la primera pregunta entonces sería importante saber qué es lo que opina la ciudadanía sobre la necesidad de ese soterramiento o cualquier otra cosa es decir para evitar que sea algo imperativo y participemos sobre algo que yo pongo sobre la mesa y luego a Celeste te preguntaría tus procesos participativos son vinculantes o no son vinculantes que eso es importante y luego y otra pregunta que ya hago a la totalidad ¿creéis que los procesos participativos que realizamos todos son representativos? es decir me estabais hablando de un proceso participativo no sé cuál era que habían participado 1500 personas chapó pero 1500 personas de entre cuantos si la población de Buenos Aires creo que decíais 3 millones 1500 es representativo es decir la voluntad de 1500 personas por el mero hecho de que participen ha de imponerse a la voluntad callada de 3 millones esa es una pregunta que yo me hago a mí mismo y os hago a todos ¿no? no sé qué opináis está buenísima las preguntas que planteas Miguel con respecto a lo que me consultabas en cuanto a si ya están impuestos por así decir si ponemos ya el previo a la obra hay proyectos que ya están armados pensados sí pero estos proyectos por supuesto que se ponen en valor por eso hacemos un diagnóstico y queremos entender qué piensa la ciudadanía en relación a los proyectos que están pensados en relación a este diagnóstico a los encuentros o a los relevamientos que nos llevamos nosotros acá podemos sacar sí distintas respuestas y cómo el ciudadano puede llegar a responder si quisiéramos realizar esa obra por eso digo el proceso previo a la obra capaz que es previo a la obra previo al y te interrumpo al proyecto en sí si en ese proceso participativo la ciudadanía decide no a la obra ¿se hace o no se hace la obra? esa es la pregunta del millón sí es la pregunta del millón depende los casos si la obra si realmente el gobierno de la ciudad o el área pertinente o lo que consideran que es una obra que es necesaria ¿por qué? porque ponen en riesgo a la ciudadanía o si hay algo mayor sí se hace pero ¿qué hacemos? tratamos de ir buscando consensos con los vecinos por eso se abren más instancias reuniones informativas reuniones en las cuales poder trabajar de una manera conjunta para que sea como algo más democrático son consensos lo que estáis intentando es legitimar vuestra decisión con esos consensos porque son a posteriori es decir estoy de acuerdo que a veces bueno no a veces la mayoría es decir un representante político es elegido y tiene su función porque si no no sería un representante político sería un ciudadano político como somos todos yo hablé en su momento con un alcalde el de Bilbao en concreto y cuando la alcaldía de Bilbao decidió en su momento llevar a cabo el Guggenheim era un momento muy delicado para Bilbao había una tasa de paro bestial bueno había era desastrosa la situación en cambio el alcalde como era alcalde decidió hacer el Guggenheim que sería hoy Bilbao sin Guggenheim pero no hubo un proceso participativo es decir él era el delegado por los ciudadanos para gobernar un ayuntamiento pero ¿qué pasa? y es un caso muy típico no sé si vosotros en Argentina hacéis presupuestos participativos y se destina aquí en España ahora ya no tanto porque se vio que era un poco un camelo todo esto ¿no? se destina una parte pequeña del presupuesto a que sea participativo ah claro es participativo pero si la ciudadanía de repente por mayoría absoluta decide hacer algo que va en contra de los principios ideológicos del partido eso no se hace entonces no son vinculantes y aquí en España gran parte del problema que tiene la participación ciudadana es decir la caída de la participación de la ciudadanía en estos procesos es precisamente porque no son vinculantes ¿para qué voy a participar si luego van a hacer lo que les da la gana? eso es la verdad y aquí en España ha decaído la participación de la ciudadanía por culpa de eso porque está cansada de gastar su tiempo en procesos que no llevan a nada ¿entiendes? y ese es el problema de todo esto aquí al menos no sé en Argentina ¿cómo se llama eso? sí y te sumo y te agrego algo más en relación a lo que te decía previamente por supuesto que nos pasa no todos los hay que tomar decisiones a veces es como la parte más difícil de tomar la decisión que no todos los vecinos por supuesto están de acuerdo siempre en arreglar un parque de juegos o la calle porque cada persona cada vecino tiene su interés como decía Celeste es un metro cuadrado lo que le interesa ahora después está la mayoría puede decir una cosa y después es tomar las decisiones como bien decimos Miguel y entender que algunos proyectos tienen que suceder igual nosotros estamos dando la posibilidad y siempre tenemos que abrirlo y ser lo más democrático la apertura de un gobierno para hacer las posiciones a los vecinos a poder opinar con respecto a lo que está pasando o a lo que vayamos a nosotros a ofrecer sería mucho más el proceso participativo fuese previo al proyecto y aunque la decisión ciudadana fuese en contra de ese proyecto y tú reúnes a la ciudadanía explicas por qué es necesario ese proyecto a pesar de que vosotros no lo queréis y eso sería mucho más legítimo que empiece a hacer la obra y después como veo que hay una posición considerable intento legitimar mi decisión yo creo que yo creo que hay cuestiones que estamos mezclando o sea por un lado están las decisiones políticas que determinan qué actuaciones se van a llevar a cabo porque forman parte de su programa de su proyecto de sus objetivos etcétera y por otro lado y ya por alusiones al tema de los presupuestos participativos hay procesos en los que si la participación es en sí misma no vinculante con carácter general en ese caso de esos procesos de presupuestos participativos en concreto que sí que son vinculantes que hay a los gobiernos locales o regionales que los pongan en marcha les guste o no les guste tienen la obligación de asumir ese tipo de actuaciones aprobadas durante un proceso súper largo con un montón de trámites intermedios y que tienen que asumir y que por lo menos en el caso de la ciudad de Madrid tienen unas causas tasadas en las que se admiten se declaran inviables etcétera etcétera Conozco las plataformas de Madrid y de hecho he participado en alguna gracias y en el caso de Madrid en el caso de Madrid será así yo no te lo voy a discutir para nada no estoy personalizando ningún no 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 pero te lo digo luego cuenta también de lo de la representatividad que has dicho vale que lo quiero hilar hay supuestos en los que esa falta de representatividad que efectivamente yo sí que creo que no existe o sea que es deficiente porque siempre participan los mismos o sea quiero decir que es que al final es lo que es en nuestro caso a pesar de todo hay un incremento en la participación o sea esto es así no 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 está faltando lo que o por lo menos parece vale o sea luego ya es verdad que o sea no tenemos más inscritos tenemos más gente interesada más gente involucrada etcétera en relación con toda la población de la ciudad que se haga por ejemplo una lo que sea una pista de hockey en la plaza del distrito vale y resulta que toda la ciudadanía que no ha participado o que no se ha enterado o que no ha querido o por cualquier otra circunstancia es desconocedora de la ejecución de ese proyecto y de repente hay una movilización masiva en contra de ese proyecto no les escuchas te inundan las plataformas de sugerencias y reclamaciones de quejas de no sé qué qué proceso es más válido lo planteo hay un poco como reflexión vale no estoy diciendo ni una cosa ni otra es una reflexión y bueno además sigo bastante los procesos participativos ya no de ahora sino de antes de Madrid y son bastante ejemplares pero yo por ejemplo he participado desde el otro lado en puestos participativos de ideologías políticas pro participativas no como puede quizás y la vuestra quizás no sea tan pro participativa que luego resulta que a la hora de la verdad Madrid es un ejemplo en procesos participativos a pesar de la ideología reinante en su momento y resulta que vas a un proceso participativo de un presupuesto y le planteas esto al concejal de participación o incluso a la alcaldía y resulta que luego te dicen que no son participativos entonces ya desde el punto de vista desde el punto de vista del político no de la ciudadanía es decir que el propio partido político que gobierna que sale saca a la palestra un presupuesto participativo y es el mismo que si sale algo que no le gusta no lo hace no lo veo lógico ¿entiendes? veo más lógico aquella otro ciudadano que no esté de acuerdo y que proteste haber participado pero cuando el promotor del proceso es el propio ayuntamiento y si no sale lo que le gusta no lo hace me parece fatal así lo he manifestado y le puse hace ya unos años un ejemplo a una alcaldesa socialista y que se ponía de puntillas con su presupuesto participativo y yo le digo bueno y si ahora de repente la ciudadanía decidimos por mayoría que queremos en la plaza mayor una estatua de Franco ¿la vas a hacer o no? y dijo no mira yo creo que esto también tiene una o sea que por más que nada por retomar el tema de la comunicación que eso también tiene que ver mucho con la comunicación de qué manera podemos llegar a todos o sea a todo eso cuanta más gente mejor desde el principio desde la mitad al final o sea el reporte también de los resultados del seguimiento de las actuaciones en los que han participado para no frustrar para no perder esa confianza etcétera yo creo que todo eso tiene a lo mejor mucho que ver con esa intención de llegar a cuantos más mejor a través de todos los mecanismos que se tenga a disposición como habéis hablado aquí hasta que hay una pregunta por cierto ahí de las influencers que bueno pues es un poco por retomar también ahí en el tema oye si os parece podemos ya que hemos cortado un poco el lío no sé si estamos tomando otras preguntas sí Nicole Nicole desde Viña del Mar hola sí todavía buen día de los resultados de la 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 en Chile y y pues un par de de preguntas en el chat que me encantaría poder hacer un doble clic un poco en los sistemas que ustedes están ocupando en particular pensando en las herramientas que están ocupando para mandar SMS y también para entender mejor un poco el flujo que que te trajeron un poco antes que tiene que ver con el levantamiento de información de datos de contactos porque para nosotros obviamente uno de los cosas de botella que son súper importantes es el trabajo y el tiempo de nuestras funcionarias y funcionarias involucradas en poder ingresar datos digitalmente entonces eso se nos hace obviamente difícil a veces si quiere entender cuáles son sus flujos para ingresar en los datos y así generar sus pasos de contactos y también si pueden compartir un poco de información sobre los SMS que están ocupando como yo un poco regular Nicole entonces creo que Nicole la pregunta aquí por el chat efectivamente qué tipo de herramientas teniendo en cuenta que estos flujos para recoger los datos de todos estos ciudadanos qué tipo de herramientas utilizan para para coger esos datos de los formularios si hay algún proceso que sea automático o si necesitáis un equipo de personas que trabajen a mano y también preguntaba por las herramientas que utilizan o las plataformas que utilizan para hacer todos estos envíos de los SMS como comentabais en el flujo este de comunicación muchas gracias bueno sí en realidad es un poco también como Celeste mencionaba nosotros en todos los procesos o las actividades que hacemos trabajamos con formularios de inscripción en todas las actividades en todas las reuniones de vecinos que nosotros o distintas actividades que hacemos les tomamos esos datos a los vecinos es como nuestra estrella constantemente actividad que hacemos no solo nosotros como dirección que en nuestra dirección somos hoy 70 personas trabajando sino además a nivel gobierno de la ciudad de Buenos Aires todas las actividades que hacemos tratamos de invitamos a que vienen los vecinos y las reuniones de vecinos que vienen les tomamos una asistencia para poder saber e identificar de esa manera los distintos temas y temáticas que les interesan para después luego poder comunicarlos por supuesto que todos los vecinos que participan aceptan también digo que el uso de los datos que ellos nos propicen que nos comparten ese día los podamos utilizar después para invitarlos a otras actividades trabajamos con distintas plataformas nuestra dirección en particular no es la que está a cargo de todo ese trabajo de base de datos sino si bien hay otras direcciones de otras áreas de gobierno que están a cargo de todas esas plataformas pero si se trabajan con plataformas en las cuales se comparten se trabajan por estas audiencias que les mencionaba para poder después alcanzar y poder acercarla a esos vecinos que están interesados en temáticas particulares la actividad que a ellos sí sabemos que les va a interesar eso es como una manera de trabajar pero nosotros constantemente trabajamos con distintas audiencias en estos segmentos tratando de también mucho a prueba y error ¿no? porque nos ha pasado como a todos cuando arrancamos invitar a vecinos capaz que no estaban interesados y los fuimos como corrigiendo a medida que íbamos creciendo también como dirección para poder entender a nuestro vecino participativo como nosotros también bien llamamos que es lo que a ellos les interesa recibir de nosotros esa es como una manera de trabajar creo que le agrego a lo que lo que comentaba Angie por ahí hoy es lo que hoy es lo que vende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires después de 12 años de trabajo en relación a lo que es participación y cercanía pero si yo me remonto hace 12 años atrás nosotros no teníamos ni base de datos ni nada en ese momento lo trabajábamos en una idea empezamos con las reuniones de vecinos específicamente de funcionarios en donde nosotros le decimos que esto es cercanía cercanía del gobierno cercanía del funcionario en ese momento está ahora se lo diría la reta como jefe de gobierno hacia las reuniones de vecinos en cada una de las comunas en cada uno de los barrios y esto era de boca en boca puerta a puerta y era todo un equipo de territorio de 20 chicos en donde tocaban la puerta y hablaban con el vecino contando que nuestro jefe de gobierno de entonces estaba en la reunión de vecinos eso después se fue haciendo masivo cada vez que venían nosotros le tomábamos unos datos y esas personas le preguntaban cuál era el interés de cada uno de ellos por ejemplo si era el tema del parque el tema del barrio toda la parte cementada y todo ese trabajo fue evolucionando después de 12 años de trabajo de comunicación y obviamente este tema de ida y vuelta de intereses de cada uno de estos vecinos entonces y es más puedo asegurar que hace 12 años esas reuniones de vecinos con un jefe de gobierno eran 20 personas 30 personas entonces ese trabajo fue evolucionando y obviamente hoy podemos contar que tenemos una buena base de datos donde hay interés de los vecinos participativos y también lo que es vinculante a ver lo que le voy a responder a Miguel voy a responderle para nosotros es vinculante nos ha pasado de parar obras y decir bueno ¿por qué paramos esta obra? ¿qué es lo que nos están diciendo? y empezar a escuchar un poco también de quien vive el metro cuadrado porque muchas veces las decisiones de gobierno que se toman son muy técnicas pero también los técnicos a veces en el día a día no están y en el día a día de los vecinos tampoco están y no ven las dificultades que esto trae entonces muchas veces hemos parado la pelota hemos evaluado eso y hemos llevado otro tipo de propuesta en donde ahí llevamos un poco de consenso hay obras obviamente que tienen un impacto que son muy grandes puedo dejar uno que fue el Metro Bus de la 9 de julio no sé si venían de Buenos Aires lo conocen la verdad que tuvo nada era un impacto negativo que llegó adelante en un momento con Macri y se realizó el Metro Bus y sin embargo hoy todo el mundo agradece el Metro Bus porque la verdad es que ahorra tiempo no solamente el que viene a trabajar sino también el que vive en la ciudad de Buenos Aires entonces hay muchas cosas que es la decisión de empezar a escuchar y el IDW y hay muchas veces que son decisiones políticas de gobierno donde directamente hay que hacerlo y después con el tiempo empiezan a aceptar que realmente fue buena la decisión y que son vinculantes para mí las facciones que nosotros llevamos adelante son vinculantes no sé si respondimos pero muchas gracias alguna pregunta más que va llegando por aquí por el chat pregunta Marta que es una compañera del Ayuntamiento de Madrid hablando del tema de la juventud que le parece curioso dice que si ni siquiera habéis comentado que utilizabais influencers para vuestras campañas de comunicación y preguntan si ni siquiera con la ayuda de los influencers habéis podido llegar a la juventud y qué herramientas utilizáis para acercaros a ella muchas gracias a ver el tema de los influencers los venimos ya realizando hace un par de años de hecho a ver hago el paralelo entre la ciudad de Buenos Aires y Argentina y nuestro presidente actual nuestro presidente es el que más pudo captar a los jóvenes de 16 en adelante con su campaña con su forma de hablar con nada con esta razón de de los proyectos a futuro de lo que quiere de las modificaciones es impresionante pero no solamente captó eso sino que captó otro tipo de rango rango etario y realmente para la Argentina y para nosotros que trabajamos fue boom boom pero sin embargo cuando nos revetimos a la ciudad de Buenos Aires lo que nos damos cuenta es que los chicos de 16 en adelante que podrían realizar la participación y podrían estar interesados y por más influencers que utilicemos nos sigue siendo difícil entonces para nosotros es un desafío pero también entendemos que los jóvenes de 16 en adelante tienen la mentalidad de liberal anárquica tienen otro tipo de mentalidad y de libertad en sí en donde en una ciudad en donde buscamos ordenar coordinar mejorar es como todo muy muy metido en tajas estancas no les interesa salvo que la madre le esté diciendo que le vamos a modificar algo dentro de ese metro cuadrado es muy difícil poder llevar adelante y poder incorporar a un joven en esto a ver cosas muy fáciles que en donde sí contamos con los jóvenes es la parte del medio ambiente en donde todos los jóvenes están interesados y la verdad que es una política que los jóvenes se atrapan y se interesan la parte de mascotas mascotas es una de las cosas en donde todos los jóvenes también se interesan y quieren participar y es impresionante pero cuando hablamos de cuestiones un poco más estancas no son de interés entonces tratamos de trabajar este tema de influencias y de hecho estamos viendo la posibilidad de incorporar la parte de TikTok para que puedan acceder y que puedan avanzar y bueno nada las redes y las aplicaciones también hay que empezar a entenderlo Twitch hay un montón de cosas en donde estamos tratando de ver de qué forma poder acercar el gobierno y que sea también de interés para participar pero no de a ver y acá hago la diferencia no de forma política sino de forma de gobierno en donde uno toma decisiones y también quiere que estén incorporados ellos en donde puedan decir bueno el skatepark el skatepark que no lo tomen personas de 30 para arriba sino va a haber chicos de 16 para en adelante entonces estamos viendo justamente todo este tipo de metodología pero no sigue siendo difícil muchas gracias por aquí también Carolina Linares que quería preguntar algo Carolina adelante ¿qué tal? ¿cómo están? yo soy Carolina Linares del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima es este bueno estoy escuchando desde muy temprano la verdad primera vez que estoy participando en el grupo así que súper interesante y bueno nosotros ahorita estamos en dos procesos participativos bastante complejos uno es el plan de desarrollo urbano de Lima Norte digamos ya tenemos un plan de desarrollo metropolitano pero el plan de desarrollo urbano de Lima Norte es el que tenemos donde tenemos que presentar la nueva zonificación para ese sector de la ciudad entonces ese es uno y el otro bueno tenemos otro que también es bastante importante que es el plan de desarrollo metropolitano del Callao donde tenemos un convenio con la municipalidad del Callao que es colindante a Lima o sea prácticamente la misma metrópoli pero tiene competencias distintas de gobernanza bueno en fin y donde tenemos un convenio y estamos con un proceso también de participación ciudadana para aprobar ese plan para ir digamos construyendo el plan y que se pueda aprobar es un plan que no se aprobó hace dos años atrás por el por el gobierno municipal anterior y este nuevo gobierno municipal lo quiere sacar adelante y ha firmado un convenio con nosotros porque nuestra competencia es Lima metropolitana no es el Callao entonces ha firmado un convenio con nosotros para que los acompañemos un poco teniendo los dos procesos en paralelo y cada uno con particularidades distintas en los procesos participativos porque son herramientas bastante similares para aplicar pero en realidad grupos distintos un poco enfocándome en el Callao que es ahorita el que estamos ya avanzando con la propuesta yo quería preguntarles cómo abordan el tema de los activistas quizás ya lo han hablado antes pero aquí por ejemplo tenemos activistas que tienen causas muy justas y que contribuyen a una mejor ciudad a un mejor desarrollo sostenible etcétera pero también hay activistas con una agenda propia con digamos más que todo temas personales ¿no? en fin ¿cómo dentro de los procesos participativos que ustedes vienen abordando y cómo digamos qué metodología utilizan para para este caso en particular para este grupo en particular nosotros lo tenemos dentro de un mapeo de actores ¿sí? pero ¿cómo es la parte digamos operativa? esa es un poco la consulta que tenía que hacer muchas gracias a ver yo lo que te puedo decir y cómo trabajamos nosotros eso a nosotros también nos ha pasado y activistas lo trabajamos también en parte como como si fuese a ver siempre también tenemos partidos políticos donde también se quieren meter o o por ahí quieren hacer la contra poder hacer la contra sin ningún sentido y de hecho nada más dirigir por unitar generalmente cuando cuando tenemos proyectos como donde te dos planteas que quieres llevar adelante evidentemente vos ya hace dos años que ya lo tenías lo que hicieron generar y como que lo bocharon porque no lo no lo pudieron llevar adelante cuando saltan esas cosas son los primeros que quieren nada que quieren tomar la voz que quieren llevar la baldera de la contra entonces lo primero que hacemos es justamente empezar a segmentar esta gente nos juntamos con ellos en particular sin hacer una reunión con otros vecinos que por ahí lo están escuchando por primera vez y primero es entender qué es lo que nos están contando entonces generalmente vamos segmentados por ese grupo los escuchamos y hay que ver si ese grupo no sé son más de 30 personas generalmente los segmentas en el mismo día de varias reuniones de 10 entonces lo que haces es juntarte primero con esos 10 empezar el diálogo mostrarle lo que vas a llevar a cabo y escuchar qué es lo que quieren hay muchas veces que un proyecto tiene algunas formas de negociar o algunos lugares pequeños cosas que podés llegar a negociar ejemplo y ponele Angie lo que mostró fue Costa B.A. Costa B.A. si bien no tenía vecinos en donde viven cerca tenía muchos comerciantes en donde sí vivían trabajaban cerca y tenían una cuestión de tránsito entonces esa segmentación de comerciantes lo tuvimos que trabajar anteriormente de presentar el B.A. Costa para poder contarles un poco lo que íbamos a llevar a cabo en el B.A. Costa y cuáles eran los beneficios y qué ellos veían de los no beneficios o qué es lo necesitaban para seguir trabajando no solamente durante la obra sino también pos obra que era lo que beneficiaba a esos comerciantes eran comerciantes eran comerciantes que tenían no sé a ver no eran para jóvenes por ejemplo y la cosa era justamente para la juventud para los niños para la juventud para era otro tipo de 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 característica de la persona que iba a ir a consumir en ese lugar y a ese comerciante tenía otro tipo de era mucho más caro que lo que puede consumir un un joven a eso voy entonces tuvieron que reinventarse también y ver de qué forma poder reinventarse con 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 la ciudad de buenos aires ver otro tipo de estacionamiento porque también tenía un tema de a lo que voy es a veces hay que segmentar el trabajo el trabajo por partes y ver cuáles son las formas problemáticas para empezar con las formas problemáticas con la gente problemática y después de ahí ir desenganchando a los demás si vos llamas al grupo entero de personas a la misma reunión y tenés a la gente problemática a los activistas ahí adentro siempre terminan en un contagio y todo termina yendo para atrás y nunca vas a poder llegar a esa resolución que vos estás buscando no sé si claro me enredé mucho pero tuvimos que cambiar de sala en el medio y fui caminando mientras te lo contaba así que perdón si me enredé un poco en la respuesta pero no sé si se habrá quedado quedado claro claro sí 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 nos quedó me ha quedado claro de hecho ahí tenemos un par de grupos que tuvimos que separar digamos y crear una reunión particular con ellos porque se pararon en la puerta de la municipalidad ¿no? y bueno pero fue fue bastante interesante ¿no? y claro que este grupo de activistas en este caso era un grupo perdón era un grupo de activistas era un grupo de vecinos con una agenda puntual ¿verdad? pero también nos ha pasado con activistas ¿no? que tienen una agenda propia entonces sí creo que segmentarlos y separarlos de alguna manera puede ayudar a resolver el problema de principio y ya luego ¿no? el resto que sí contribuyen de una manera positiva sacarlo adelante ¿no? con ellos sí sí lo entendí Celeste muchas gracias yo creo que Carolina ahí es súper importante también lo que ha apuntado lo que ha apuntado Miguel al principio ¿no? de su charla en el que ha puesto el ejemplo de de incluso tener más información sobre los sobre los activistas que ellos mismos ¿no? para de alguna manera muchas veces desmontar sus propios argumentos que en muchas ocasiones sobre todo en grupos que llevan su agenda propia son manipulativos ¿no? entonces eso es un poco también lo que hemos visto en todos los procesos de de participación como la desvirtuación máxima de un proceso de participación es precisamente la manipulación pero tanto la manipulación interna desde la propia administración como la manipulación el que quiere liderar desde Marta perdona creo que no se te oye bien si se cortó si se me cayó nada ya está Marta perdona que justo te cortabas no sé si ahora no debo tener buena conexión vale por aquí también una pregunta también relacionada con el tema de la participación de la infancia de juvenil pregunta también una compañera ¿cómo gestionáis la comunicación con la población infantil y a partir de qué edad más o menos trabajáis la participación con ellos y cómo cómo se acercáis cómo gestionáis la comunicación con los más pequeños bueno ahí también es como un desafío que nosotros tenemos constantemente lo que sí nosotros actualmente como trabajamos tratamos ya a las madres y padres invitando a las madres y padres a participar en sus actividades por ejemplo ahora se nos viene como las vacaciones de invierno acá en buenos aires entonces por las distintas actividades que nosotros tenemos y experiencias nosotros es un público que nos gusta y la verdad que poder hacerlos partícipes de todas nuestras actividades son los niños y niñas acá en la ciudad de buenos aires ¿cómo hacemos? comunicando e invitando a las madres y padres porque nosotros podemos a partir de los 18 años estamos convocando e invitando cuando sí son ya mayores de edad porque acá en la ciudad de buenos aires a partir de los 16 voluntariamente podés votar pero a partir de los 18 ya es 16 dije ¿no? sí está bien 16 pero a los 18 ya es como legal entonces nosotros convocamos e invitamos a chicos a partir de 18 años menores lo hacemos a través de las madres y padres para poder invitarlos de hecho las actividades de invierno los invitamos a las madres y padres entendiendo que ellos también van a estar trabajando ¿no? es como las vacaciones de invierno a veces no son vacaciones para todos pero bueno tratar de invitar a los niños para que tengan un rato y puedan entretenerse un rato un poquito lo que Angie quiere decir es que realmente cuando hacemos enfocamos a cuestiones de niños tratamos de que sean partícipes de actividades de gobierno ejemplo ¿cómo trabajan los perros con la policía? entonces eso bueno lo mismo el tema de mascotas siempre también es atractivo para un chico y cuando lo juntas con alguna actividad de gobierno la participación ahí enganchas no solo al chico que está aprendiendo qué es lo que está pasando o cómo un perro puede ayudar a la policía sino que también le estás contando al padre o la madre o el tío o quien está presente y lo está acompañando a algún tipo de actividad de qué forma se adiestran los mantienen el trabajo que hay de la policía el lugar específico de cómo está dónde está cuáles son las instalaciones entonces toda cada una de las cuestiones que se hacen en relación al gobierno también lo estás no solamente le estás contando al chico sino también se lo estás contando al padre entonces de esta forma es la participación del padre y la participación del niño porque el niño cuando vuelva a su casa ya lo va a incorporar lo mismo pasa con la parte de reciclado la parte de reciclado cuando también los invitas a un lugar a un centro de reciclación que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires y demás estás mostrando un montón de procesos que tiene eso que está tirando no solamente le incorporas la división de separar basura en este caso sino que también le estás mostrando todo el proceso todo el trabajo que hay detrás del gobierno y al padre también porque a ver de hecho es mucho más fácil llegarle al chico que llegarle al padre y también en la casa de que el chico le va a decir no mamá esto se recicla y ahí empezamos también una rueda en donde nosotros como ciudad queremos trabajar con los vecinos entonces es todo ir enganchando en actividades que son atractivas para los padres en realidad no tanto para el padre sino para el chico para poder incorporar determinadas políticas públicas que queremos acercar y que queremos trabajar muchas gracias Celeste y Angie como al final con todas las preguntas os hemos interrumpido un poco el hilo y queda poquito tiempo ya de taller no sé si queréis hacer alguna alguna última reflexión o alguna conclusión antes de que aunque quedaba por aquí alguna pregunta antes de que cerremos el taller porque al final ha habido tanto interés que os hemos cortado la presentación y tampoco está bien entonces si queréis os damos un poco la palabra para que hagáis una conclusión de vuestra presentación o qué es lo que os gustaría concluir por suerte pudimos comentar todo no pasa nada todas estas conversaciones se generan esto si de vuelta está buenísimo lo último que quedó como así para mostrar y contar que era un poco retomo creo que Miguel una de las preguntas que hizo es vi que se asistieron 1500 personas pero bueno al final de cuentas de cuánta gente estamos hablando cuando se enteran y volviendo un poco al a lo que es el concepto del iceberg que nosotros trabajamos mucho acá en la ciudad de Buenos Aires sobre todo nuestra dirección es cuánta gente se entera de todo lo que hacemos y es un poco esto de la participación ciudadana y darle la oportunidad a que todo vecino que quiera ser partícipe y quiera participar puede hacerlo a través de las herramientas que les fui mencionando nosotros en general tenemos como públicos objetivos para cada una de las actividades o proyectos que le presentamos a la ciudadanía para que con distintas herramientas y a través de un mail y a través de un call center o de las redes sociales o mismo con nuestro equipo de territorio en la calle pueda inscribirse seguramente esa base es objetivo como mostramos como imagínense un iceberg como un triángulo y abajo está como la base de la población objetivo que nosotros siempre tenemos que se entere de que la actividad o nosotros como gobierno nos hacemos partícipes y puede llegar un ejemplo de 50.000 personas que de nuevo no es representativo con los 3 millones que viven acá pero sí con audiencias más geolocalizados o los barrios particulares que nosotros hacemos a un proyecto en particular pueden ser 50.000 personas que las tratamos de alcanzar con distintas herramientas como les mencionaba antes y cada una de ellas tiene un alcance particular y después por supuesto que de esos 50.000 la gente que se inscribe es mucho menor probablemente de esos 50.000 tengamos 3.000 personas que se inscriban a la actividad y después que efectivamente participen pueden llegar a ser 500 personas y acá donde nosotros ponemos el foco y la mirada siempre y es esto de que es repetitivo y que lo hemos mencionado también todos pero darle la posibilidad a todos los vecinos de que pueden participar de la actividad que les sea interesante porque de nuevo nosotros siempre cada vez que planteamos un proyecto lo primero que pensamos estratégicamente es a quién le va a interesar hacia a quién le queremos hablar a qué audiencia queremos alcanzar entonces de esa manera generando y llevando y dando a conocer el proyecto particular que tengamos y después si efectivamente participa mucho menos gente en la que efectivamente se entera de la actividad que estamos haciendo y después siempre terminamos por supuesto previo a las posterior a las actividades contando a toda esa gente que se inscribió más o sea si ha participado o no de cómo sucedió esa actividad qué hicimos a una foto como de un a una conclusión del trabajo que se hizo en esos proyectos para poder mostrar que de esa manera validar revalidar por así decir la actividad que llevamos adelante y como cierre así de nuestra presentación particularmente digo sostenemos que la participación ciudadana es fundamental que la manera en que comunicamos es fundamental que no se comunica de igual manera para todos que hemos aprendido a lo largo de todos estos años como decía Celeste hace muchos años que se trabaja acá en la ciudad de Buenos Aires para tratar de entender a ese vecino esa particularidad y esos intereses que tienen para que lo que nosotros desde el gobierno de la ciudad ofrezcamos sea atractivo y que sientan realmente que las ideas y los proyectos que en muchos casos ellos nos traen a nosotros se toman en cuenta y que la decisión no en todos los casos en muchos de ellos tratamos de que sea como colectivo eso es un poco como otras no sé Celeste o que le sumara algo más no se te oye Miguel y ahora ahora sí solo quería hacer un apunte muy breve con respecto a lo que preguntaba Carolina que creo que era de Lima es que no hay proceso participativo más gratificante que aquel en el que tu adversario es un grupo como el que ella anunciaba y siempre y cuando consigas algo y yo creo que las fórmulas para que no son ninguna fórmula secreta es lo que apuntaba Marta es decir investigar qué es lo que mueve ese grupo segundo dejarles hablar es decir escucharles y tercero que es muy importante hacerle partícipes en las soluciones que se adopten no por supuesto hasta donde se pueda y si no se puede explicar por qué no se puede y yo creo que es la fórmula secreta de todo del proceso participativo con grupos de ese tipo porque hacer procesos participativos con gente que como se suele decir te baila el agua es decir que te dice lo que quieres oír pues no tiene mucho mérito la verdad de hecho estaba buscando un poco cómo hacer la conclusión del taller yo creo que un poco tu resumen vale también muy bien para todo lo que hemos estado hablando que al final son cosas que todos yo creo que además aquí la gente que suele venir a estas sesiones son profesionales de participación que llevan mucho tiempo en el tema pero al final es un poco cosas que todos nos repetimos pero que no por el hecho de repetirlas son más difíciles de conseguir como por ejemplo efectivamente lo que tú decías de convertir al aliado en tu amigo de comunicar bien y de explicar efectivamente porque al final se ha podido o no se ha podido y luego otro tema que la participación tiene un límite es decir y llegado a ese límite imposibles no hay ¿entiendes? cuando te toca un cerril es muy difícil hacerle cambiar de opinión eso es cierto que efectivamente que por más yo creo que todas las instituciones que estamos aquí además están en el participatorio porque les interesa trabajar en la mejora de la participación y yo creo que a veces actuamos de manera honesta pero al final llega un momento que dices que por más que hagamos no avanzamos entonces es absurdo seguir empujando el muro cuando el muro no se mueve hay que intentarlo por cierto antes de despedidos y agradeceros a todas las personas que habéis intervenido tanto las personas que habéis hecho la ponencia como todas las preguntas que nos han bombardeado por aquí que la verdad que ha habido mucho interés anunciarnos que tenemos el último taller ya de la temporada perdón es un taller que vamos a hablar de participación digital y presencial lo vamos a hacer el miércoles 26 de junio dentro de dos semanas que esperamos que os enviaremos como siempre la convocatoria que esperamos que os interese y nada reiteraros nuestro agradecimiento a todas las personas que estáis aquí por el interés propio aquí dedicando un rato de vuestra tarde o vuestra mañana depende de donde estéis y que la verdad que siempre lo hacemos con mucha ilusión estos talleres y eso os agradecemos mucho todas las contribuciones además aquí ha habido en el de hoy ha habido muchísimo interés ha habido debate ha habido un poco de todo así que muchísimas gracias Marta, Susana no sé si queréis despedir algo más nada ¿se me oye bien ahora? sí, sí más o menos de nuevo daros las gracias a todos y bueno y deciros que a lo mejor tenemos además del próximo taller del día 26 a lo mejor tenemos un extraordinario en el mes de julio en el que contaremos con María Caldas que ha estado presente hoy entre nosotros que ha sido experta en participación en todo el proceso de Belhorizonte que es uno de los de los orígenes precisamente de la participación pública ¿no? entonces bueno la tenemos de Visiting Researcher de la catedra que yo dirijo y vamos a aprovecharla y a exprimirla para que bueno a lo mejor hacemos formato taller seminario mesa pero contaremos con todos vosotros para amenizarlo será en el mes de julio ya casi en la playa nosotros pero bueno ahí estaremos así que mil gracias Miguel mil gracias al Ayuntamiento de Buenos Aires yo creo que nos hemos enriquecido mucho mutuamente y nos quedamos con ganas de más que eso es lo importante así que buena tarde y buena mañana gracias hasta luego gracias gracias a todos gracias un gusto gracias